¡Bienvenido a tu casa! ¿Has visto qué recibidor? La cocina es perfecta para inventar nuevas recetas y el patio es para perderse y olvidarse del mundo. ¿Qué me dices de los baños? Increíbles, ¿no? Ven, no te pierdas las vistas. Tenemos luz todo el día. Pero lo mejor es que es tan acogedora. ¡Abre sus puertas! El mejor anfitrión de Andalucía eres tú.